¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Les saluda Valentín Corral aquí de Corral Botines. Mis amigos, el día de hoy hago este video porque quiero enseñarles un poquito a todos ustedes acerca de la espuela charra, un poquito acerca del tacón charro. Algunos comentarios que he tenido en Instagram de que onda con el botín bulldog, con el botín cuadrado, que si es charro, que si no es charro. Y yo ya honestamente les he dicho varias veces que no es charro, que es un botín muy bonito para salir, como que no, pero no es charro. Entonces ahorita les voy a enseñar un poquito las diferencias que tenemos en este botín. Aquí tengo algunos pares de este tipo de botín, de hecho en nuestra marca también los hacemos nosotros. Este botín viene hasta poquito más alto, si se llegan a fijar, está poquito más alto. Y aquí traigo una espuela, una espuela charra reglamentaria para lo que es la charrería. Este, ahí está mis amigos, miren. No entra, hay veces que la gente, la gente te dice que el botín cuadrado si le entra. Ahora, pues probablemente hay algunos que les entra, pero regularmente el tacón del botín cuadrado es un poquito más amplio, más ancho. Y no les entra la espuela. Entonces, nomás ahí les dejo ese dato. Hay veces que los botines si son tallas chicas, un 25 y medio, 26, probablemente les quede, ya que es un tacón un poco más chico. Entonces, de ahí me salto a lo que es el botín charro. En este caso, este es un botín aragón. Este, aquí les voy a enseñar cómo a este botín le queda perfectamente la espuela. Si se fijan, miren, ahí está, adentro la espuela no tiene ningún problema, hasta poquito floja le queda. Este, uno de los botines con los que nosotros iniciamos, que es el botín lebraja, también la espuela le queda perfectamente. Botines de los de Villa del Carbón, este, botines con un tacón muy bonito. Ahí está la espuela, le queda perfectamente. Todo está, todo está perfecto. En el botín clásico, este es el botín clásico o tradicional. Pues este es un botín que, pues, más, le queda más, más delgadita la suela. El tacón un poquito más delgadito, entonces ahí está. Y como les digo, mucha gente me sigue preguntando, pero es que a fulanito monta con esos, no hay ningún problema. Yo creo que tú puedes montar con lo que tú quieras, si quieres montar con bota cuadrada, con bota picuda, lo que tú quieras. Obviamente para la charrería no es permitido. La charrería, si bien no tiene un reglamento en cuanto al botín, en cuanto a medidas, si hay un reglamento que se refiere en cuanto a colores, ¿verdad? En cuanto a colores sí está el reglamento, pero en cuanto a medidas, no. Antes, este, por tradición, se usaban tres aspectos principales en un botín, que era lo natural, que tuviera forro natural, que no tuviera forro sintético, ni suela sintética, que es lo que ahorita, pues, ya por lo regular los botines tienen, tienen una plantilla sintética, este, de hecho estos botines, lo sintético, lo único sintético que tienen estos botines, es lo que viene siendo el tacón, o las tapas. Ese es todo lo que es sintético, bueno, las orejas, pero lo que es de adentro, el forro, forro de puerco o de res, y abajo en el asiento llevan un cuero también de res. Entonces, eso es un poquito acerca de lo que es el botín charro. Este, y de ahí en fuera, pues, hay muchísimos gustos para los botines charros. Ah, yo hago este video porque la gente me lo ha preguntado muchísimo, este, y me han dicho, no, que el cuadrado es charro, no es charro. De hecho, en el estribo no cabe, a menos de que sean estribos americanos, o que sean estribos que los hagan a medida de esos botines, que no tengo ningún problema, el botín, este, se ve muy bonito, pero, para botines que se adecuen a la charrería, estos meros. Aquí están, son los botines tradicionales o botín clásicos. Ok, entonces, ahí están mis amigos, pues, hay un pequeño videíto, nada más para aclararle a toda la gente, y pues, obviamente, si tienen alguna pregunta, o si saben un poquito más que yo, como no, me pueden mandar un mensaje aquí, en nuestra página de Corral Botines, aquí en YouTube, y recuerden que también tenemos nuestra página en Instagram, como Corral Botines, igual en Facebook, y también en TikTok, para que nos sigan ahí en TikTok. Muchas gracias, mis amigos, les saludo Valentín Corral. ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Gracias!